Hola, bienvenidos a este programa de Ciencia y Espíritu, pueden vernos en nuestra televisión por Libstream también y escucharnos en la radio a través del enlace rtvcie.blogspot.com.es Hoy tengo un invitado de lujo se llama Cristian Ceballos ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Hola Pili, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias a vos por recibirme aquí en tu espacio Es algo que ya veníamos de a poquito preparando este encuentro y bueno, hoy a pesar de todos los contratiempos y dificultades que se puedan presentar en intermedio como decíamos, también hay que ponerse testarudo y seguir adelante y decir yo quiero, y aquí estamos Así es, hemos tenido unos problemillas técnicos Pues Cristian hoy nos vas a hablar de un tema súper súper interesante, que es bueno, sobre la conciencia y nos vas a explicar a todos cómo diferenciar los falsos caminos, ¿no? del despertar de la conciencia Cuéntanos Bueno, ahora está claro que desde siempre el ser humano, digamos y cada uno de nosotros y lo podemos ver aparte reflejado en nuestras vidas no es algo que haya que remontarse a alguna cuestión filosófica o a un libro de historia para entender lo que te voy a decir ahora siempre intentamos encontrar respuestas a aquellas preguntas que nos hacemos por naturaleza y pues desde los contextos no encontramos, ¿no? quiénes somos qué hacemos para qué estamos si hay algo más allá de lo que conocemos como vida cotidiana Esta es una pregunta que el ser humano pues se viene haciendo hace milenios vos agarras un libro de filosofía clásica griega, romana y de otras culturas y vas a encontrar los mismos planteos que nos hacemos hoy Pues bueno ante esas preguntas digamos que muchas veces generan desconcierto porque no tienen una respuesta firme el ser humano ahí es donde tomamos contacto con lo espiritual y cuando tomamos contacto con lo espiritual por lo general el primer camino que tomamos es las religiones tradicionales que ese es el primer falso camino espiritual a entender, ¿no? que ese es un punto y uno de los primeros caminos espirituales que toma el ser humano después de encontrar esas respuestas que él no encuentra en los en la tradición digamos en la familia este vos vas a decir papá vos vas a decir y preguntas papá este ¿por qué estoy aquí? ¿por qué estás aquí? ¿qué función tiene? y la verdad papá o mamá pues se nos van a quedar mirando y nos van a decir la verdad no tengo la menor idea eso es lo que pasa de lo tradicional ahí es donde entonces pues vas a la escuela y cuando vas a la escuela y le preguntas a la maestra y la maestra te va a decir exactamente lo mismo no tiene ni idea entonces así vas trasetando ¿no? en distintos estadios y te das cuenta que dentro de los paradigmas tradicionales o los puntos de contención social tradicionales no encontrás esa respuesta ahí caece la religión por lo que vean la religión tradicional que es el primer falso camino espiritual que se te propone aparte falso camino espiritual aceptado a nivel social político y cultural en donde te brindan respuestas pero no quiere decir que sean las respuestas verdaderas pero ahí viene un gran tema donde empieza el enlace que es la parte más tramposa de el camino espiritual como estamos hablando de algo que no tiene una respuesta que se pueda entre comillas comprobar o sea que no se pueda materializar un objeto sino que es algo totalmente subjetivo y que tiene que ver con la experimentación de quien pregunta cualquier posible respuesta que te dé por ejemplo la religión vos la vas a tomar como cierta porque quizás vas a empezar a experimentar lo que en esas preguntas se te ofrece como respuesta y el 99% de las personas se queda perdido en ese camino por una habilidad muy especial que tiene la iglesia recordemos que la religión como tal surge esto es una pregunta muy interesante surge como degradación y decantación de lo que en algún momento se conoció como la religión pero original una religión que estaba ligado a lo que hoy conocemos el hermetismo en donde obviamente había prácticas teóricas y filosóficas sustentadas desde un lugar totalmente distinto que es el que vamos a ir viendo a medida que avanzamos y que luego con la misma involución que ha tenido el ser humano por parte de los procesos evolutivos que tenemos para llegar nuevamente a despertar nuestra chispa divina no te olvides que a veces para encontrar la luz pues primero también hay que atravesar la oscuridad es parte del mismo mecanismo entonces de todo eso cuando el ser humano digamos perdió contacto con esa chispa de mina en su interior todos esos rituales y todas esas prácticas que hacía en esa religión original empezaron a perder su contenido filosófico su verdadero propósito y se transformaron en los ritos y rituales que hoy hacen las religiones por lo tanto lo que las religiones ofrecen muchas veces como ritos y rituales son efectivos porque tienen que ver con algo que es una técnica y como técnica funciona para todos sin importar el para qué la uses es como decirte yo la verdad no sé pintar pero estoy seguro que si alguien me enseña las técnicas de dibujo mal que bien voy a poder empezar a pintar quizás seguramente yo me transformaré en un gran artista pero voy a poder aprender a pintar y los mismos pasan con las técnicas a nivel espiritual y la técnica más importante que quedó de aquellas épocas en donde existió una religión original y que tomó las religiones tradicionales es la oración que es la base misma del poder religioso el pedirle a Dios a través de la oración que en su ritual original o en su rito original tiene que ver simplemente con decirle al universo tu intención para escuchar qué estás diciendo a medida que vas hablando y detectar qué de esa parte oculta tuya qué de ese ego tuyo que habita en cada uno de nosotros se pone en juego y lo podés escucharlo detectarlo y entonces darle respuesta de eso la religión tradicional lo transformó en pedirle a otro y el otro sí te lo concede por tus actos pues te lo brindará y si no no te lo dará tendrás que cada vez seguir orando más o pedir con más fuerza o seguir comprometiéndote más con la religión para hacerlo esa es una muestra simplemente de cómo las religiones tradicionales se han transformado utilizando técnicas ancestrales en argumentos poderosos que por eso a veces la gente ya resulta ay yo pedí Dios me lo dio no no te lo dio Dios lo pediste vos de una manera tal que el universo te respondió pero no fue otro o sea que podemos empezar a ubicar que el primer punto para diferenciar un camino de un falso camino es hacia donde está dirigida tu intención si tu intención está dirigida hacia otro y ese otro llámese Dios o persona u objeto ahí ya vamos encontrando entonces que hay un desvío respecto a lo que en el hermetismo en esa religión original se plantea que es que vos en todo caso a través de una orientación viendo lo mismo encuentres tu contacto interior otras muestras de eso pues dentro de la religión o el otro punto fuerte donde la religión se apropia y se apodera es en que aprendió a transformar y a utilizar tu sentimiento de religiosidad o sea tu religiosidad interna y lo transformó en religión ese sentimiento de religiosidad interna es lo que todos tenemos como esa parte espiritual en donde queremos conectarnos con ese trascendente porque obviamente la vida al tener un ciclo que tiene un corte y ese corte se llama muerte pues empiezan a surgir muchas preguntas que tienen que ver con la trascendencia eso hace que también surja en vos ese sentido de espiritualidad que es ese querer tener contacto con esa trascendencia es lo que te da fuerza es lo que te da empuje es aquello con lo cual te conectas con ese estado divino bueno las religiones tradicionales se han apropiado de eso lo han disfrazado de religión y toda la fuerza que vos crees que la tiene un otro dios por ejemplo o el dios de las religiones en realidad la estás provocando vos mismo desde tu interior toda esa energía toda esa fuerza todo ese empuje todo ese logro y claro todo esto para nosotros los seres humanos de alguna manera también se acomoda bastante a madrama bastante bien porque somos bastante vagos bastante irresponsables porque siempre desde pequeños nos han enseñado y nosotros después en lo general no nos hemos preocupado por poner eso a interrogar de que bueno la vida es como es y si tenés un buen pasar social es porque le encontraste la vuelta y si tenés una buena salud es porque te cuidaste y si la situación económica del país no es como quisieras o la situación política del país no es como quisieras si te afecta tu vida bueno ya vendrá el próximo político de turno o las crisis son cíclicas etcétera etcétera esto quiere decir tan simple como siempre nos han dicho que el entorno nos pone ciertos parámetros a los cuales no tenemos ningún tipo de influencia o sea que somos este actores secundarios de una película que se llama tu vida así de simple o sea de tu vida no tenés ningún tipo de control más allá de lo que te puedan decir ciertos parámetros extravecidos y ese es otro punto a tener en cuenta entonces cuando estás ante una ante una elección de seguir un camino espiritual para evaluar si te lleva a tu libertad o de una manera encubierta te sigue esclavizando o sea si vos te hace ver que vos sos el motor de tu vida aunque eso sea un camino mucho más difícil aunque eso pues obviamente te ponga en un estado de alerta porque vas a tener que enfrentarte a todas aquellas cuestiones de tu interior que seguramente no te gusten o tus propios demonios o tus propios fantasmas pero que siempre te vuelve a marcar el punto en donde te dice todo lo que en tu vida pasa lo que te guste lo que no te gusta es porque vos lo creaste la diferencia está en que vos no sabes desde dónde lo hiciste porque todavía no has tomado contacto con ese camino interno en donde poder descubrir desde dónde generas tu realidad ese es otro punto entonces a tener en cuenta para diferenciar estos caminos de los falsos caminos y hoy en día en donde además de esas cuestiones que estábamos viendo están amplificadas porque basta aprender un poco la televisión si es que alguien tiene las ganas de hacerlo pero bueno y ver los noticieros de turno o leer el diario o escuchar el mismo inclusive o ver las publicaciones en redes sociales te das cuenta que hay un gran déficit espiritual en la gente cada vez está como más frente a un vacío y digamos y ahora sí ya no hay ningún tipo de respuesta a nivel social que te pueda contener entonces pues cualquier oferta a nivel espiritual que surja la verdad cuando a veces te encontrás en esos en esos pozos pues la verdad cualquier este cualquier oferta puede resultarte buena inclusive hasta el simple hecho de que esa oferta lo que te proponga es hacer una catarsis o sea el hecho de poder expresar lo que te pasa pero vuelvo a decir a veces eso se transforma en peligroso porque sin darte cuenta podés cambiar un dios por otro dios un dios por una persona entonces un poco Pili como para abrir un poquito el tema te contaba todo esto este en donde estamos en tiempos debido a ese ese vacío espiritual al que por lo general te encontrás pues la verdad hay muchas cuestiones muchos caminos o supuestos caminos espirituales pero la verdad te terminan condenando y que el verdadero camino es aquel que independientemente del recorrido y de las dificultades que te encuentres siempre te invita a que vos te transformes en tu propio maestro sí nos hacen creer que el poder lo tienen otros siempre hacia afuera dios o otro nos quitan a nosotros el poder en este mundo hostil en el que vivimos quería preguntarte también Cristian porque la humanidad es sufrida la humanidad está sufriendo mucho podríamos dejar de sufrir algún día podríamos cambiar ese chip vos sabés que yo desde septiembre del año pasado estoy dando una serie de conferencias que ya bueno he estado por España he estado en México bueno obviamente también he estado acá en Argentina en Chile volver a estar por México otra vez en donde hablo del origen oculto del ser humano y dentro de esa de esa conferencia cuando llego a poner en juego cuál es crucialmente nuestro punto de origen queda develado básicamente que sin dar muchos más datos el que guste puede ver las conferencias inclusive están ahí por YouTube dando vueltas así que las pueden ver fuimos creados como guerreros mejor dicho no guerreros la palabra exacta es soldados que no es lo mismo que un guerrero como soldados y esclavos para ser soldados de otros y para ser esclavos de otros ese es el motivo por el cual el ser humano como tal la raza humana como tal ha sido creada y eso obviamente va arraigado directamente al sufrimiento porque no hay peor cosa como motivo para sufrir que justamente la esclavitud y el estar en una pelea por otro porque entonces jamás te dará vos la libertad de elegir si querés si querés sufrir o no al menos también entendamos que el sufrimiento es una cuestión extremadamente imaginaria como tal no hay que confundir dolor con sufrimiento el dolor es algo que tiene que ver más con el registro del cuerpo que entonces lo podés tratar a ese nivel pero el sufrimiento es algo que tiene que ver con nuestra mente sufrimos por imaginación sufrimos por lo que no tenemos sufrimos por lo que tenemos y tenemos miedo de perder sufrimos por lo que somos o lo que no somos sufrimos por lo que sentimos o lo que no sentimos sufrimos por las cuestiones en busca de una felicidad que nunca alcanzamos o sea son todas cuestiones que tienen que ver con emociones sensaciones y cuestiones y maquinarias sufrimos por el pasado que hemos tenido y cuando lo proyectamos al futuro pues también sufrimos por el futuro que ese pasado te va mostrando que puede ser tu vida sufrir por la realidad presente que tenés porque no estás conforme pero todo eso se anuda a que si sufrís es porque crees que vos no tenés el control de tu vida es porque crees que si sufrís y las causas de ese sufrimiento vos no tenés manera no tenés control no tenés posibilidad de tomar las riendas de tu vida y ponerle un corte a todas aquellas cosas que te generan sufrimiento dolor y sufrimiento entonces ¿podemos cambiar el chip? sí, claro pero para cambiar el chip que te genera sufrimiento tenés que cambiar el chip en donde como decíamos antes vos estás como pintado en un cuadro respecto de tu vida sos un actor secundario y tomar las riendas y transformarte en el protagonista de tu vida ahí entonces vos vas a poder manejar inclusive también tus emociones estamos hablando que se trata de que puedas generar una realidad propia esa realidad propia obviamente también incluye también incluye lo que tiene que ver con las emociones con tus pensamientos y con tus acciones al fin y al cabo podríamos o la mejor manera de resumirlo es la gran enfermedad que tiene el ser humano hoy en día se llama incoherencia esa es la causa de todo mal y sufrimiento en el ser humano y la incoherencia ¿qué es? pensás sentir y haces de maneras totalmente opuestas y contradictorias por lo tanto si en tu vida te dirigís a la coherencia que es pensar sentir y hacer en una misma dirección y esa dirección es la de generar tu realidad y no la del vecino la tuya entonces obviamente el sufrimiento va a ser algo que quedó en tu otra vida digamos eso es estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho que somos soldados esclavos que es la es la causa ¿no? de este sufrimiento humano ¿no? Cristian dejaremos de ser algún día ignorantes inconscientes la raza humana para poder ir a otro nivel bueno quienes de alguna manera estamos tratando de transmitir estos mensajes mensajes como digo yo de libertad o sea primero de ayudar a la gente a reconocer que partís de un lugar de esclavitud y por ende entonces a través de su mensaje de libertad pues bueno ahí está la propuesta está ahora el tema que hay que entender es que no por imponerlo pasa cortar con esas cadenas como te decía que te atan a ese esclavo y a ese soldado en voz tiene que ser una decisión netamente personal estos mensajes que hacemos nosotros yo muchas veces digo son como el náufro que tiene una botellita al mar con un mensaje que empieza a navegar por el océano y de repente te la encontraste con ese mensaje y ese mensaje da la casualidad que era para vos bueno estos mensajes es lo mismo cada vez que uno habla de estos temas es como poner un mensaje ante una botella que empieza a vagar por el espacio y cuando llega la persona es porque era el momento de que de que mensajes que personas se encontraran y entender entonces que el cambio respecto de esto de romper con ese chip de sufrimiento romper con esa esclavitud y demás es una decisión personal y tenés que sostener a nivel personal no existe por ninguna vía algo que te proponga un cambio global o general o todos o ninguno eso también es algo que hay que aprender a distinguir o a distinguir de esos falsos caminos espirituales quien te propone una salvación a nivel masivo pues no es la respuesta toda la sabiduría iniciática de esas culturas que hoy se llama hermetismo siempre te indica que el camino de transformación personal que al fin y al cabo es lo que te libra de la esclavitud del sufrimiento del dolor de ser soldado de otros de ser el protagonista de la vida de un otro y no de la tuya todo eso te dice que siempre está en vos y que el cambio empieza y sigue en vos y después solamente a través de ese cambio vos te transformás en un motor que inspira o que contagia a otros pero contagiar o inspirar a otros no es querer cambiarle la vida a otros y ahí hay un gran punto de diferencia Cristian he visto que ahora vas a hacer conferencias y talleres en México en este año y me ha llamado muchísimo la atención no sé si querías comentarnos algo yo sé que no puedes decirlo todo porque tienen que verlo en el taller pero vas a hablar sobre economía y recursos para la nueva era me pareció súper interesante si nos puedes comentar aunque sea un poquito bueno primero gracias por nombrarlo sí voy a estar en México a finales del mes de mayo de este año dando la conferencia del origen oculto del ser humano como decía que es una conferencia que estoy brindando desde el año pasado pero ahora también entiendo que llegó el momento de brindar más herramientas que simplemente una conferencia por eso ya pasamos a algo mucho más práctico e implicativo como es un taller no solamente una conferencia donde vas a escuchar a alguien que habla digamos que esa parte en realidad mucho no me gusta yo siempre digo yo mismo no me escucho no sé como otros lo hacen les agradezco antes pero a mí me gusta la cuestión implicativa yo en todo caso trato de dar herramientas para que juntos construyamos algo hagamos algo y si estamos hablando de que lo que se trata es de que te transformes en el eje de tu vida en el creador de tu realidad de que seas el protagonista pues hay dos pilares fundamentales que si no los tomas vas a ser tomado por todo lo que de afuera te lleve y esos dos pilares son por un lado tu economía y todo lo que tiene que ver con tus relaciones familiares que son los dos puntos en donde el ego tu ego ese otro que habita en vos ese monstruito que está dentro tuyo diciéndote lo que podés lo que no bueno como dice el psicoanálisis mostrándote o evidenciando desde la parte oculta de vos tu parte consciente y tu realidad pues entiendo entonces que si vos lográs tener las herramientas para transformar tu relación de pareja o sea vos como hombre vos como marido vos como mujer vos como esposa y la relación a tus hijos obviamente vas a poder formar un estilo de familia con otro chip ya que era la palabra que estábamos usando antes con un chip totalmente distinto y para eso bueno hay toda una serie de trabajos y de mecanismos que se pueden utilizar técnicas que se pueden utilizar que tienen que ver desde planeaciones que a nivel de pareja podés hacer vos como persona y ciertos trabajos con energía tanto masculina como femenina que te van a permitir todo eso que pusiste en papel transformar en algo real y sobre todo encontrar una vía totalmente distinta de criar a tus hijos de criarlos de una manera que es muy difícil hoy que es mostrarles un camino distinto sin imponerles un camino diferente porque vuelvo a decir si a tus hijos le quisieras imponer el camino de la transformación personal porque entendés que es lo mejor estarías sin quererlo aunque con todas las buenas intenciones del mundo haciendo lo mismo que hicieron con vos y que se ha hecho siempre en nombre de lo mejor en nombre de lo bueno en nombre de lo correcto imponer algo y eso obviamente lleva al mismo lugar de siempre que se llama dolor y sufrimiento entonces ¿cómo haces para transmitirle este camino a tus hijos sin imponérselo? bueno de eso hablaremos en la conferencia eso o en el taller y en el taller de economía pues tiene que ver justamente con descubrir cómo tenés herramientas muy concretas y muy prácticas en donde simplemente con planificación y estrategia podés generar una economía propia independientemente del país en el que estés de si hay crisis o no hay crisis de que si el dólar o el euro sube no andan bajando o desaparecen bajo la misma lógica vos sos el motor de tu realidad y para esto entender entonces la misma palabra economía de dónde viene economía y finanzas hay que entenderlo porque muchas veces hablas de economía y también se mezcla con la palabra finanzas y con la palabra ahorro y cuando tratas de ir al origen de las palabras te das cuenta que hay ciertas diferencias muy importantes por ejemplo finanzas es una palabra que nace de mediados del siglo 16 cuando empieza a surgir todo el tema de guardar los bienes no en tu casa sino dárselo a alguien para que te los guardes lo que después con el tiempo se transforman los bancos entonces finanza viene la palabra finiquitar ¿por qué? porque cuando vos le dabas tu bolsita de oro al que después se transformaría en el banquero digamos al banco el banco te da a vos un pagarín o un papel que decía cuánto oro vos tenías depositado y con eso transaccionabas entonces cuando terminaba esa relación porque habías consumido ese ese bono pues la relación se finiquitaba y de ahí se nació la palabra finanzas pero como verás en su misma palabra habla de terminar algo algo a cambio de algo y termina o sea le das algo tuyo un otro el otro te da un papel de ese que vos le diste hace una usura porque lo pone a trabajar y hay finiquita la palabra economía por el contrario viene de obviamente del griego que quiere decir econos y econos es hermosa la definición quiere decir el que administra sus propios bienes el que administra de su hogar con lo cual ya te muestra de entrada que la misma manera en que vos nombres tu economía o tu finanza ya va a ser muy distinto a la orientación que tú me tu realidad porque si se trata entonces de generar una economía propia quiere decir que vos aprendas a ser el gestor el administrador de tus recursos con lo cual como te decía ya varía todo el panorama y todo el espectro y después por otra vía esa famosa palabra ahorrar en donde tú hay que ahorrar hay que ahorrar hay que ahorrar inclusive hay frases que dicen el ahorro es la base de la fortuna pero por lo general en lo cotidiano vos crees que ahorrar se trata de eso que vos ganas tomar un poquito no gastarlo y guardarlo y entonces de tu sueldo del 100% de tu sueldo vos con suerte ahorras un 10% pero te quedas 90% quiere decir que no estás generando más sino que estás quitándole a tu ingreso una parte para acumularla y después tener un plus llamado ahorro y el ahorro no es eso eso es guardar no es ahorrar ahorrar es generar un plus de tus ingresos y lo guardás no quitarle a lo que yo gana a lo que ya ganas si ganas 100% es tener un mecanismo en donde puedas ganar 110% y esos 10% ahorrarlos y ahí entonces vas generando una economía mucho más productiva entonces ahí se ven planes se ven estrategias para hacer ese plus y ganarlo y generarlo y después bueno muchas cuestiones interesantes dentro de todos esos manejos la relación con el con el lujo lo que las leyes y sus puntas que hay en la economía para para hacer de esto entonces un estilo de vida también este es un tema súper importante que la gente la mayoría de la gente es como que la aburra este tema de la finanza y tal es muy importante porque lo que tú has dicho del ahorro nos tienen manipulado con el tema del ahorro y nos roban a través de la inflación lo que sería el impuesto oculto que al final no estamos ahorrando nada es toda una cosa muy importante que la gente tiene que despertar en este en este tema de la economía es súper importante has nombrado el tema del ego también yo creo que nos manipulan a través del ego por la televisión la religión la educación estamos todos manipulados alimentándonos nuestro ego y volviéndonos unos contra otros y tal es un tema también un punto muy clave y también has comentado Cristian algo de la pareja que también tienes un taller de relaciones de pareja en la nueva era vamos a ver cuéntame esto porque todos los que tenemos pareja y no sabemos de este tema que tiene que ser muy interesante bueno te voy a contar un poquito más ya que veo que 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 ha sido bien recibido el primer punto a entender es que hay algo que hay que tener el oído abierto para entenderlo desde que nacieron ciertos movimientos como los feministas se acabó la mujer por ejemplo ¿por qué? esto que voy a decir y ahora que se entienda la pareja como tal te está mostrando que tiene que ser algo igual cuando vos decís pareja es algo igual algo que está parejo al mismo nivel al mismo raza y el hombre y la mujer cuando basan su relación en lo igual en las condiciones iguales se pierde quién es el hombre y quién es la mujer porque están en una relación de iguales lo que hay que lograr es generar la diferencia y complementarla integrandola porque el hombre como tal tiene ciertas características frente a la mujer y la mujer frente al hombre y por eso necesitas complementarte y armar una pareja para que cada uno pueda potenciar su talento y darle a la otra parte lo que esa parte de por sí no tiene es tan simple como la tuerca y el tornillo digamos entonces con esto lo que hay que entender es que la primera cuestión en la pareja que hay que resolver es la pareja tiene que haber diferencias el hombre en su rol y la mujer en su rol y ahora donde van todas las cuestiones a romper como el imaginario el rol no es que el hombre es el que trabaja y la mujer se queda en la casa cuidando de los hijos digo aclaro tampoco no tiene absolutamente algo que ver con eso tiene que ver con la mujer en el rol femenino entonces tendríamos que abordar que es lo femenino y el rol y el hombre en su rol masculino por lo cual tendríamos que entender de qué hablamos cuando hablamos de masculino por eso te decía antes cuando con todas estas cuestiones modernas impuestas de los movimientos feministas pues ha quedado en ese querer igualar al hombre se ha perdido toda esa diferencia que había que es lo que hacía que hombre y mujer se potencien en la diferencia y no en la igualdad esto que quiere decir a nivel digamos de derechos eso sí está bárbaro que se mantengan las mismas se apliquen las mismas reglas pero siempre sosteniendo las diferencias eso es un punto crucial para entender entonces en qué hay que basar la relación en la nueva era en la diferencia que es lo que estructuralmente nuestro psiquismo nuestra cabecita no soporta y por eso después las relaciones de pareja que se arma son cada vez más efímeras hay más separaciones más divorcios si eso le suma que salen los dos a trabajar pues la verdad qué tiempo les queda para disfrutar para construir qué plan de vida y obviamente los planes de vida no es lo que nos han inculcado de la casa el coche el sueño americano la casa el coche y el hijo o la parejita de hijos y ya está dista muchísimo de todo eso tiene que ver con construir una realidad en pareja donde vos con tu energía femenina que es creadora y el hombre con su energía masculina que es la fuerza que transforma esa creación en realidad se complementan y ponen en juego eso que vos sabes como proyecto sentido en tu vida por lo cual también tenés que armar un proyecto esto es a grandes rasgos como te decía de lo que tiene que ver con la pareja cristian me ha encantado eso que has dicho de generar la diferencia entre el hombre y la mujer hay que unir lo más hermoso de lo masculino con lo más hermoso de lo femenino yo me he dado cuenta que el sistema aparte de dividirnos a la humanidad con guerras raza idiomas religiones pues ahora aquí en España por ejemplo en muchos países también están intentando separar el hombre de la mujer antes antiguamente el sistema lo que hacía alimentar para que el hombre machaque a la mujer ahora es todo lo contrario ahora están creando leyes para que la mujer machaque al hombre y hoy en día aquí en España el hombre no es nada o sea puede denunciar a una mujer una falsa denuncia le dan una paga un dinero tal y cual están esta gente este sistema ahora mismo quieren separarnos completamente el hombre de la mujer siendo que deberíamos de unirnos ahora más que nunca en amor el amor del hombre y la mujer la familia los hijos que me puedes comentar sobre eso lo que me está diciendo de la situación actual es solamente el otro punto de fuente o sea de un polo al otro de aquellos tiempos totalmente machistas a esos tiempos totalmente feministas pero ninguno de los dos dan respuesta o sea ni el machismo ni el feminismo dan respuesta a crear algo son simplemente polos distractorios digamos el secreto está a entender mujer femenino creador hemisferio derecho hombre fuerza lógica hemisferio izquierdo y que es ese tan mentado despertar de la conciencia que se imita en todos estos tiempos a través de estos mensajes es lo mismo eso afuera dentro tuyo que vos puedas unir tus hemisferios en función de un plan creador en tu vida porque toda la lógica de tu hemisferio izquierdo no sirve de algo si no tenés la parte creativa para implementarla y no te sirve de nada tener todo un vuelo imaginario si después no tenés la estrategia para llevarlo a la práctica por eso es necesaria la integración de ambos hemisferios y eso pasa también a nivel de la pareja porque vuelvo a decir en esa diferencia que es lo que la mujer como letal le puede brindar al hombre además de su propio potencial y el hombre lo mismo respecto a la mujer ahí surge entonces toda esa energía creadora ahí también podríamos hablar inclusive ya yendo a temas más profundos de lo que tiene que ver con la energía sexual de lo que tiene que ver con los hijos bueno como ves pero claro para que haya un marido primero tiene que haber un hombre y para que haya una esposa primero tiene que haber una mujer entonces ahí entramos también a entender que es un hombre que es una mujer que es con el tiempo transformarse en madre y transformarse en padre es como que son distintos estadios el correcto sería hombre esposo padre mujer esposa madre hoy en día está todo trastocado te transformas en madre sin ser esposa y mucho menos sino alguna vez han sido mujer y el hombre se transforma en padre sin siquiera ser un marido y mucho menos antes de haberse transformado en un hombre entonces lo que te encontrás es ese revuelo social en donde la gente cuando se casa por lo que no lo hace por la necesidad de llenar un vacío o por la necesidad de tener un esclavo o esclava y por eso dura lo que dura exactamente ahora más que nunca madriñas están habiendo muchas separaciones has nombrado un tema un poquillo bastante importante de gran interés sobre la energía sexual hay mucha gente que bueno que no no se atreve mucho a tocar este tema ¿no? yo pienso Cristian que nos bueno y mucha gente que nos están manteniendo la energía sexual tipo así como animales ¿no? porque tiene que ser una energía sexual tiene que ser algo tan poderoso algo tan divino el tema de la energía sexual puede hasta despertar tantas conciencias y hacer tantas cosas que la gente no lo sabe ¿no? ¿tú qué me puedes explicar sobre eso? porque yo estoy a veces me confundo un poco a ver cómo puedo yo manejar esas energías bueno primero entender que si hablamos de energías sexuales por el hecho de que dentro de nosotros como seres humanos funcionamos con energía a ver cuerpo máquina biológica máquina molecular como toda máquina para que trabaje requiere combustible el combustible nuestro se llama energía y como toda máquina tiene reguladores de esa energía en nosotros esas reguladoras de energía se llaman chakras claro en una máquina vos ves los botoncitos y ves el cable que va al tomacorriente en el ser humano por lo general no ves ni los botoncitos ni los chakras y mucho menos ves el enchufe el conector que te conecta a ese tomacorriente universal por eso ya de por si cuando hablas de energía muchas veces es difícil hasta comprender el tema perdón inclusive pasan estas cosas no hablas de ciertos temas y el yo también reacciona entonces entender que hay una cierta regulación de energía que te dice que toda nuestra energía fundamental y vital está anclada en lo que se llama el chakra kundalini que el chakra kundalini a grandes rasgos es el punto de control energético de regulación energética de un modo energético que tenemos a la altura de los genitales entre el coxi y los genitales en esa altura y que la energía que ahí emana es la energía más poderosa que tenemos nosotros y esa energía que surge de ahí como energía creadora aparte como sector creador de nuestro mismo cuerpo de transferencia de vida tiene que ir haciendo todo un recorrido a través de los distintos chakras a la altura de los chakras por la columna vertebral como una serpiente que se enrosca por la columna por eso el chakra kundalini está representado como una serpiente hasta llegar a lo que es nuestro chakra cronario que el chakra cronario es esa antena esa abertura que ahí nos conecta con la energía universal es el tomacorriente y a medida que va pasando por los distintos chakras esa energía también va tomando ciertas configuraciones particulares y ciertas potencias por eso es que si vos tenés algún chakra en particular que por algún motivo está obstruido y la energía no tiene una buena circulación por ahí o una buena refinación pues después eso se transfiere en el cuerpo a nivel de algún síntoma a nivel de enfermedad o sea tenés algún problema en tu salud por el hecho de que a nivel de energía hay algo que no está fluyendo como tendría que ser eso para entender entonces lo general que somos seres energéticos y que tenemos un sistema que nos regula esa energía y que la energía que le adora nuestra energía más potente está a nivel sexual ahora bien esa energía que hay que llevarla al despertar de la conciencia para sacar cronario pues siempre que vos tenés relaciones sexuales se pone en juego esa energía porque es este parte del mecanismo que se activa en ese momento cuando vos estás en el punto del orgasmo estás haciendo una integración a nivel de tres de tres estados o de trece planos el real el cuerpo el energético y el sutil en los planos de los mundos sutiles en esa integración pues se pone en juego algo a través de esa energía la diferencia está en que si vos al momento de utilizar tu energía creadora no la enfocás en algo a crear esa energía se disiple y la perdés y perdés energía o sea no te sirve absolutamente de algo y el ser humano tiene una energía limitada no somos un 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 capacitador un capacitador de energía que todo el tiempo podemos recargarlos o no tenemos un ciento por ciento de energía y con esa energía tenemos que hacer todo lo que hacemos con respecto a lo que es nuestra vida cotidiana y al despertar de nuestra conciencia entonces si esa energía pues la desperdicias simplemente la estás derrochando es como derrochar energía en tu casa no te sirve absolutamente de nada vas a pagar más caro las boletas de luz y no te sirve absolutamente para nada entonces el secreto está en qué haces para aprovechar esa energía creadora estamos hablando de energía creadora esa energía que va directo a impactar en el plano sutil y en el plano denso decíamos que es una integración de los tres planos va a tomar materialización al punto tal de que se transforma en tu realidad entonces ahí viene toda la técnica que hay para en esos momentos vos poder visualizar a qué le querés dirigir y direccionar tu energía y entonces toda esa energía que surge de vos canaliza esa es la misma situación que cuando en el acto progenitor toda esa energía queda canalizada en un bebé bueno en lo que luego se transformará en un bebé y se produce crece y nace lo mismo hay que hacer con un proyecto vos tenés un proyecto es algo que querés hacer nacer en tu vida algo que querés hacer crear algo que hoy no está y querés que tenga vida entonces hay técnicas para a ese proyecto que vos querés hacerle llegar toda esa energía creadora para que entonces las cae yo te agradezco por haber tocado este tema que es un poquito tabú sobre la energía sexual no muchos hablan sobre este tema Cristian para todas aquellas personas que quieran ver tus talleres tus conferencias aprender de este tema y de muchos más puedes decirnos todas tus vías de contacto bueno bueno gracias Pili la más simple es el correo el mail contacto arroba escuela ética punto org ética es con k e t i k a escuela contacto arroba escuela ética punto org y después bueno pues a través del facebook de las redes sociales creo que ponen Cristian Ceballos y desaparecerá mi perfil este y si van a youtube o google también ponen Cristian Ceballos Ceballos con zeta y con velarga este y les va a aparecer información mía de la linda y también de todos aquellos que les gusta hablar de mí cosas sin conocerme o conociéndome pero este diciendo cuestiones no muy gratas pero como todo como decíamos luz y oscuridad sin sin atravesar la oscuridad jamás llegas a la luz pues nos quedamos con esto tan importante que nos has dicho Cristian quiero darte las gracias por esta fabulosa entrevista espero que no sea la última que pueda seguir hablando contigo después de tus talleres de México si deseas otra entrevista sobre todo lo que se ha tocado ahí y y mandarte un abrazo desde España y muchísimas gracias Cristian a vos Pili muchísimas gracias por brindar este espacio ojalá les haya resultado tanto a vos como a todos aquellos que accedan a este encuentro interesante y pues cuando gustes y un saludo para todo tu equipo gracias